16 votos a favor la asamblea aprobó el decreto que ratifica la autorización de ingreso de naves y aeronaves así como personal militar extranjero sin embargo este fue criticado por diputados opositores ya que afirman que no es el momento nosotros estamos en contra de este punto de este acceso de esta irresponsabilidad de venir a traer otras tropas o sea Dios no lo permita pueda o no puede ser que traigan virus pueda o no puede ser que traigan problemas entonces no estamos para eso o pueda que nosotros contagiemos esas tropas y después vayan a su país y esto se extiende cada día más y cada día más y cada día más entonces no es el momento de estar viviendo esto no tiene ni color político no tiene color religioso esto si es verdaderamente tomar medidas humanitarias esto si es el momento en esto debiéramos de unirnos y hacer fuerza nosotros hemos dicho varias propuestas hemos mencionado varias estrategias como es por ejemplo la cuarentena como es por ejemplo la continuidad de buses para no acumular mucha la gente en los buses como es un sinnúmero de ocasiones que yo espero que la empresa privada tome medidas yo sé que la situación económica del país no está viable pero sí es peor las pérdidas de los seres humanos agregan que en vez de que entren tropas y militares se deberían de implementar más medidas contra el COVID y la inversión debería ser en mejorar el presupuesto de salud y que se le lleve realmente ese presupuesto a lo que son las unidades de salud para que la población que asiste a esto puedan recibir una mejor atención porque sabemos que hay una escasez de lo que son los ventiladores que exigen los tanques de oxígeno en los materiales de reposición guantes, mascarillas, trajes especiales para el personal de salud nos están mandando a atender a la población y que solamente con la protección del otro no hay una protección como ocurre en otros países donde se protege al personal de salud y es por eso que hay una gran cantidad de médicos, enfermeras y otros trabajadores de la salud que han sido afectados y que muchos de ellos incluso han muerto Este decreto se da con el fin del intercambio y asistencia humanitaria de beneficio mutuo en caso de situaciones de emergencia En esta sesión los diputados no autorizaron la entrada de la OPS para constatar la situación real del COVID en el país Noticias 12, Darlene Tellez